Sientes que te tienes que operar porque tienes que tener los pómulos perfectos y todo eso, porque los filtros que se están creando ahora, que es algo súper tóxico, porque tú te ves de una manera en una pantalla que tú no eres así y crees que tienes que ser así, pero en realidad no, porque está bien como eres. Es un trastorno en el que la persona ve su cuerpo de una manera que no es la realidad. Hacen que tú quieras ser de una manera o que te veas mal y todo eso. Yo no soy así, yo no soy así y te distorsionas tu propia imagen. Y al final puedes tener el cuerpo que tú quieres tener y no lo ves porque ya tienes ese trastorno desarrollado y es un problema. Yo creo que puede afectar sobre todo a las ideas que tienen sobre ellos mismos, que tenemos esta comparación de ver solamente la parte positiva, como tú dices, a, bueno, indudablemente a la autoestima de los jóvenes y a intentar alcanzar esos cánones de perfección que realmente no existen y a una frustración continua a todo el rato porque no van a llegar nunca a ellos. Ves todos los cuerpos perfectos, las caras perfectas y eso te hace crear un estigma, o sea, tener una imagen de la persona que es perfecta y tú intentas seguirlo en tu vida y eso te condiciona. Las redes sociales son un factor más, pero hay muchos más por los que en las últimas décadas están viendo un gran aumento de los problemas relacionados con nuestro cuerpo y la percepción que tenemos sobre ellos mismos, claro. Pero las redes sociales son un factor muy importante, sí. Bueno, porque es todo muy de fantasía, de seguir la tendencia, de todo y tal, y pues intentas seguir unos cánones y tal. De verdad, intentar incidir mucho en la población, intentar, pues eso, que no pasa nada por usar las redes sociales, que también tienen su parte buena y que todas las usamos, pero ser conscientes de los riesgos y como yo creo que sobre todo esa concienciación de no compararse y no creerse todo lo que se ve y demás.